Un dedo al otro Ya, partí Se escribe conchetumare Mátale a la carrapata Estoy matándole Si, si, eso se carga el Fletcher Cuidado que el jefe me esta petiniendo Cuidado No me quito tanto No, si no me quita tanto Pero te pega y te sigue quitando Es así po Los venenos, aléjese de mi Los venenos Ya, está haciendo el veneno Mira, hay que... Mira, yo quedé atrapado, mira Quedé atrapado en el circulo No puedo salir Rueda, weón, rueda Ah, no, pero los zombies son flanes Pa' usted po' weón, yo no los puedo ni matar Aves el toque Ya, ahí se desapareció Ya, vamos Casi que en la mitad Pega el ulti Uh, que weón Uh, weón Weonen, no sé como lo hicimos Pero nos organizamos Para no juntarnos Y estaba zusammen Noылydad Weón En serio, no sé como lo hicimos Weón, es lo que le he quitado con un fuerte vida Lo voy a matar al tiro Ya, weón Te están pegando Si, por todo el rato Fletcher mata la garrapata Ahora, ahora Cuidado Chucha, chucha, chucha Oh, maricón, culiado Viste, ¿no? Si no salgáis de ese círculo Losca Viste que te va a dar tiro Si, güer, me ha llegado No sabía a que círculo te refería, güer Se va pegándole Fletcher Cuidado, no te la dan a ti No, si se Ya, ahora sí Ahí sí, ahora sí Oye, güer le queda la P Ya, matémoslo Mátalo, güer Tu poder especial de WP Buena Uh, no, quedan los Los zombies